Pongan sus manos arriba, esto es un asalto Quiero alhajas, los dólares y hasta los centavos Ahora acuéstate en el piso, no juegues conmigo Quiero todito el dinero y lo quiero en efectivo 187 asesinados en progreso 16 paracetales caen muertos en el concreto Con las balas expasivas de un psicópata de enfermo Extrangulo de este verso, si me cago como perro 84, 85, 86, 87 En donde estabas tuyo, haciendo el billete La vieja escuela de la casa reclutando Colaborando, raíces se están llamando Pongo luz verde, soy el paisa del condado El metafórico, ven este juego respetado Elevando el nivel del movimiento subterráneo Lentamente apoderándonos del mundo como sabios Cuando atacan contra atacos, rap, nuclear la elegancia En sus ojos el reflejo que mantiene su estancia Desde la infancia, creando versos, guarda tu distancia ONS con abusivos, Z1 la amenaza Pongan sus manos arriba, esto es un asalto Quiero barrajas, los dólares y hasta los centavos Ya no te pertenece a ti, porque es todo mío Haz lo que digo, amigo, vacía los bolsillos